Es impresionante la gente que ha venido desde todo el país, sinceramente desde todo el país a saludar a Soledad en el día que cumple 17 años. ¿Qué significa esto para vos? Bueno, una alegría muy grande porque hay gente que me encuentro en todos los recitales. O sea, según en qué zona estoy, la banda que siempre me sigue, que siempre me aguanta. Y lo importante es que hoy me dieron una sorpresa enorme con esto de mi cumpleaños. Así que todo bárbaro. Agradecerle a todos los chicos de que hayan venido. Un beso grande. Yo no sé ya más que decirle porque las cosas que hacen por mí a veces es algo increíble. Hay gente que se vino en bicicleta, hay gente que durmió en carpa, que no sé si durmió en algún lado, en la calle, qué sé yo. La verdad que bárbaro. Hay gente que cuando bajaba de los micros besaba el piso de Arequito. Sí, me contaron. Arequito, bueno. Hay gente que ha llegado dos días antes para festejar. Además, hoy se está festejando acá en la ciudad de Arequito, en el sur de la provincia de Santa Fe, la vigésima fiesta nacional de la soja. Sí, la fiesta de la soja, que bueno, clásica acá en Arequito. Y bueno, yo quería que todo el mundo conozca a mi pueblo y se dio la oportunidad. ¿Qué tal, Arequito? ¿Les gustó? Sí. Bueno, hermoso. ¿Desde dónde han venido? A ver. De Suardi, Santa Fe, de Custigano Posa en Coro. De Suardi, los vándalos de Suardi, de San Juan, de Laguna Larga, gente de todos lados realmente. Hace poco tiempo estaba leyendo una gacetilla de prensa de la primera vez que te tocó cantar en la capital. Fue en un local del barrio de San Telmo. Y bueno, se había cumplido con creces esa primera experiencia de cantar en suelo porteño, donde a uno parece que es difícil para el folclore. Ahora tenés un importantísimo desafío, que va a ser el próximo fin de semana. Funciones a sala repleta el día jueves, también el viernes. Dos funciones el sábado, se agregó ahora el lunes. No, el martes creo. No, el martes, el martes 21. Y posiblemente jueves y viernes. Sole, fenómeno total. La verdad que es una gran sorpresa, porque bueno, conmigo andábamos por las dos funciones. Así que bárbaro, porque ahora cada vez mejor, cada vez más funciones. La gente de Buenos Aires nos ha abierto el corazón de una manera impresionante. Quiero agradecerle a toda la gente de Capital, que nos ha dado una mano impresionante con el folclore. Porque bueno, nunca se había dado este fenómeno de que la gente de Capital apoye tanto a los movimientos que se hacen en el interior. Y que la gente del interior también quiere ir a invitar a la gente de Capital a que se unan todos. Realmente es importante todo esto. Y todo gracias a todos estos chicos que han hecho lo imposible para que Soleada haya llegado no solamente a Capital, sino a todo el país. Es una gran amistad que no se golpea y vende. No es algo que hay solución cuando te sirva de nada más. ¿Por qué no contás cómo es un recital, un evento popular, en una ciudad del interior del país? Es impresionante porque bueno, me encuentro siempre con gente que conozco. Es como que el público ya es amigo mío, como si me conociera de tiempo. A pesar de que hay gente que la conozco ahí en el momento. Bueno, uno va con toda la onda de siempre. Conoce los lugares gracias a todos los viajes que hace. Y generalmente lo más lindo es ir a cantar a pueblos. Porque en donde yo relato cómo se vive en Arequito. Y ellos se van riendo porque parece que viven de la misma manera. Es impresionante todo esto. Realmente nos sentimos muy cómodos. Tenemos entre tantísimos regalos que te hemos traído y que te ha traído toda esta gente. Una linda sorpresa para vos que tiene que ver con lo emotivo. Si te das vuelta vamos a verlo en el monitor. Comienza a pechar la gente al llegar porque el baile ya empezó. Se pone a tocar después a cuartear Miguel con su bandoñón. Se pone a tocar después a cuartear Miguel con su bandoñón. Se fue y por así le pide a tomar un trago en el mostrador. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! Canto el padre a cantar, si nada dicen los versos A mi padre le vas a cantar en silencio Si ese chile es un cantor, si no duendes el labor Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera No hay tan caro que un viento me sienta No hay lo que luchar, en mi amistad, si no duendes el amor A mi padre le vas a cantar, si no duendes el amor Cuando el amor me salva y te da Quiero utilizar a mi suelo, a mi padre le vas a cantar Bueno, soy Natalia, hermana de Soledad Y bueno, este mensaje es para vos, Soledad Primero quiero agradecerte, bueno, por todos los momentos lindos Que me haces vivir ahora y siempre La verdad que jamás hubiera pensado que vos, desde tu canto Podrías haberme hecho pasar tantos momentos lindos Tanto con vos como con papá, mamá Y bueno, con toda nuestra familia Y bueno, quería agradecerte Quería decirte que te quiero muchísimo Y bueno, darte un beso Señoras y señores Desde Arequito En el sur de la provincia de Santander La tierra que la vio nacer Que van a cantar a todo el país Soledad, Tinatalia, Pasto, Arunque El aplauso para ella Y vamos con Rosario de Santander Este es y será siempre el cuarto de las nenas, entre comillas, ¿no? De Sole y de Nati Estamos con Griselda y con Omar Los papis de las chicas Que seguramente los toman por sorpresa Ustedes también lo que les está pasando, ¿no? Sí, sí, por supuesto Aunque esperábamos y trabajábamos para esto Pero ha sido una cosa tan grande Tan de golpe Fue realmente sorpresivo Los consejos Uno piensa que siguen siendo los mismos No de madre a hijo Pero con esto de tener ahora un famoso en la familia O dos Es algo novedoso Un cambio muy grande, ¿no, Griselda? Sí, la verdad que sí Un cambio muy grande Aparte de a dos Porque nunca imaginamos Que ella iba a hacer algo así de a dos A bien que siempre se llevaron muy bien desde chiquita Pero no que lleguen a esto las dos juntas De nuevo noches divinas Debajo de un cielo azul Bellando en rosarillas y alomadas de guisillas De gana, noches divinas y en mi recuerdo estás tú Y el riento le doy mi canto, rosario de Santa Fe Con todo el sol y canto al pago que quiero tanto Porque me diste el canto de cobijar mi niñez ¿Cómo podrían hablarme ustedes del compromiso que significa ser Antes una familia y ahora una familia empresa? Bueno, mira, nosotros siempre tuvimos con Griselda Dentro de tantos defectos que tenemos como familia La gran virtud de comentarle a las chicas nuestra situación Que no era muy buena como la de la mayoría de las familias argentinas De clase media-baja que sufren porque se quedan sin trabajo O su trabajo ya no es remunerable como era antes O sea, el dinero ya no alcanza tanto Y ellas trabajaron junto con nosotros estos últimos años O sea, Soledad vendía diarios, vendía publicidad para un diario Y repartía ese diario junto con su hermana Griselda tenía su trabajo y yo mi trabajo Ahora, bueno, luego de todo esto Trabajamos todos juntos Nada más que encabezan las chicas Digamos, el show que hacen Y nosotros desde atrás Ella con las valijas, con la ropa Preparándole la casa, la comida Nosotros con los vehículos, la combi, manejando Bueno, todo lo que viene alrededor de todo esto ¡Gracias! 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 Estamos solamente nosotros acá en el cuarto de Sol y de Natalia No sale como debe salir Pero si uno siempre le demuestra Querer a quererlos y acompañarlos Pienso que van a llegar a un buen fin ¡Chau! ¡Un beso! Bueno, lo mío es algo parecido para las dos Ellas saben muy bien Soledad, Natalia, ustedes saben Estoy hablando a ellas, ¿no? Que no tienen ningún compromiso Que el verdadero compromiso es con la gente Es decir, es hacer en libertad lo que sientan Y lo que quieran con su música Y ir creciendo junto con ella Y junto con los chicos que comparten todos los días En el escenario Esos festivales, esos recitales Que hacen los fines de semana Así que toda la libertad Y nosotros todo el cariño Para poder apoyarlas y seguir con ellas Bueno, contanos sobre ofrecimientos que tuviste Sabemos que Adrián Suar habló con gente Que maneja tu carrera Para que hagas una tira en televisión Sí, bueno, pero en realidad la propuesta estaba muy linda Porque era hacer una tira creo que para el verano En donde había muchos cantantes Yo creo que tenía que actuar Pero como cantante Adrián Suar, quiero agradecerle realmente El hecho que me haya convocado Pero bueno, nosotros tenemos un problema De que la cantidad de trabajo No nos permite tener el tiempo suficiente Como para entrar en la tira Y además que por una decisión mía De no mezclar los trabajos Porque bueno, elegí dedicarme lleno a mi música Y a mi gente Y bueno, quizás en otra oportunidad se dará Me hubiera gustado realmente Pero pienso que es como mezclar un poco las cosas Bueno, y además porque está todo vendido Hasta abril de 1998, ¿no? Sí, señor Hay gente de LT2, quiero mandar un saludo Gracias por estar Bueno, hay medios de prensa de todo el país Y acompañándonos también Todo el país No te vayas por el aire No te vayas por el aire ¿Vas a hacer la voz de la canción argentina para el Mundial de Francia 98? Para el Mundial de Francia 98 Sí me han elegido para cantar el tema que representa Argentina Porque bueno, una solicitación que ganó Sony Music Así que bueno Creo que la música oficial la va a cantar Ricky Martin Y a mí me toca por la Argentina ir a cantar Así que... Bueno, un regalo para vos, Ole, por tus 17 años Y tenemos otra remera también para Natalia Que hace pocos días cumplió 15 años Venga, bonita Felicidades, un beso Y felices 15 primaveras, ¿eh? Bueno... ¡Aguante crónica musical, che! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Yo solo la quiero recordar ¿Qué hay de novedoso con respecto al próximo trabajo discográfico, Sole? Bueno, se terminó de grabar el jueves pasado a las 3 de la mañana Ajá Ya vamos a ver si... La presentación creo que va a ser también acá en Arequito Todavía no está bien confirmado En noviembre, si Dios quiere, sale Y creo que en diciembre, los primeros días de diciembre, nos vamos a presentar acá Bueno, tiene temas que ya las chicos conocen Si de cantar se trata De Facundo Sarabia Que nadie sepa mi sufrir, un barcecito Ajá Hay varios temas que ya los chicos van a ir conociendo ¿Podemos ver cómo te queda la remera del Canal de la Música? Sí Mientras voy agarrando el libro de oro Que lo hemos traído hoy hasta Arequito Para que lo firmen Soledad y Natalia Este libro lo firman todos los artistas que pasan por el canal a visitarnos Pero bueno, como ellas estuvieron hace mucho tiempo Decidimos traerlo hasta acá Así dejan la firma A ver cómo les queda La otra dejatela por las dudas Se viene abajo la hinchada Bueno, tengo una novedad para darte a vos Y para darle a todos tus fanáticos ahora ¿Sí? Y a Nati cómo le queda Sí, si no me muero de calor con tres remeras ¿Dónde la tenés? Ahí abajo Te dejamos también las pulseritas Cada una tiene su pulserita Ajá Les queremos contar a toda la gente que está viéndonos ahora Que en instantes van a cantar una canción Uno de los músicos está preparado Hay un aplauso para el hombre A ver El Beto Arauco Vamos todavía Está templando la guitarra Y en cualquier momento van a cantar para todo el país Un regalito que ella en el día de su cumpleaños Gracias a toda la gente ¿Qué fue lo mejor que te han regalado en el día de hoy? No me vas a decir la remera porque me vas a hacer emocionar Lo mejor que me han regalado es venir a visitarme aquí a Alequito Tanto los medios como el público Ese es el mejor regalo que puedo haber tenido Vamos a hacer la firma del libro de oro del Canal de la Música Lo va a firmar Soledad Pastoruti antes de cantar Le han regalado de todo Acá en la mesa se pueden exhibir algunos de los regalos que le han hecho Los demás están en la casa Los demás están expuestos en un lugar acá cerca del ferrocarril Estamos en Arequito En el sur de la provincia de Santa Fe Distante más de 400 kilómetros de la capital federal Valía la pena estar con Soledad en el día que cumple 17 años Norberto Bacón Va a ir prendiendo cada una de las velitas Para que la soplen las dos ¿Quién te regaló esta torta, Soledad? Esta me la regalaron en un festival en Montero Se hizo mil kilómetros para venir en Tucumán Me la regalaron Así que pobre torta llegó no sé cómo Pero lindísima está Bueno, Soledad A toda la gente que le hubiera gustado estar hoy Aunque sea dándote un beso en el día de tu cumpleaños ¿Qué querrías decirle a través de nuestras cámaras? Bueno, agradecerles primero porque yo sé que Desde lejos me han mandado cartas Encomiendas que me han llegado Tarjetas De todo tipo Así que bueno, agradecerles Y bueno, la próxima será Lo importante es que Es que siempre nos sigamos viendo Y querían Por el día del cumpleaños es una fecha así importante Pero yo creo que Es un día más en la vida de uno Lo importante es que siempre El cariño perdure Y que no sea una vez en el año nada más Perfecto Bueno, ¿se animan a soplar estas velitas? Y vamos a contar a Soledad Y a todos los fanáticos Que con respecto a nuestro ranking La canción Adonata Llega a partir de esta semana Al primer puesto Gracias a ustedes Gracias al voto de la gente Sí, es verdad, es verdad Impresionante la cantidad de votos que tenés Bueno, pasen del otro lado Vení, ayúdala Nati Vamos a cruzar por acá ¡Fuerza, fuerza! Ayudala, ayudala vos Bueno, está bien Ahí estaba Bueno, se apagaron todas 12 de octubre, Día de la Raza Hoy festeja 17 años Soledad Pastoruti Le mandamos un beso a la mamá Que seguramente estaba un poco gripada A lo mejor nos está mirando ahora En su casa, acá un par de cuadras Del Club 9 de Julio Donde estamos haciendo Esta improvisada ceremonia Con muchísima gente detrás de cámaras Que insistimos La vino a visitar La han venido a visitar De todas partes del país De cada provincia Un representante de cada rinconcito De la República Argentina Le han querido venir a testimoniar Su agradecimiento Bueno, adelante cantoras Ahora por favor Y vamos a Escucharlas A deleitarnos Con Natalia Y con Soledad Pastoruti Recuerdo que ya ves Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni cuando te vi Si te diré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tu labio rojo Que no olvidaré Toma esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esa tres cositas Nada más te doy Como no tengo fortuna Esa tres cositas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo los conocí Recuerdo aquella tarde Pero no recuerdo Ni cuando los vi Pero si te diré Pero si te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y tu labio rojo Que no olvidaré Toma esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esa tres cositas Nada más te doy ¿Qué más querés? Como no tengo fortuna Esa tres cositas Te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Corazón para quererte Y vida para vivirla Corazón para quererte Junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Y vida para vivirla Junto a ti Y vida para vivirla Junto a ti A ver, esperen, esperen Paren, paren Muy bueno Me contó un pajarito Que acá hay un hombre Un chico que está estudiando canto Ah, por allá está No, por acá está Por acá Vamos a pedirle que nos canse algo Pero pasa que me saqué un cuatro En la última materia ¿Nos puede cantar algo? ¿Esto dispado sin golpear ¿Algo puede ser? ¿Maestro? ¿Sí? ¿Eh? Vamos nomás Un poco ¿Ah? Le pido a Roberto Bacón Que escuche bien esto, por favor Él canto Que dice que estoy acá Vamos a moverle Vamos a cantar todos Para hacer una especie de despedida Entra en el pago sin golpear Todos la sabemos ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Puede ser? Cuando quiera, maestro Vení, Nati A ver, esas palmas Como dice, vamos Vení, vamos Hay muchos Gente No sé lo que sea de usar Cuando te sirva Y nada más Así es como No sé lo que sea de usar Los ojos Son su mano Son para que encima De ese rato Y los no de los mil danos Suena su rancho Para ir a fumar La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso Pilizar Abo en mi suelo Natal A ver qué me hace De vos visto acá A ver La luna es un terrón Que alumbra con luz Que tarda Solo al cantor Que canta coplas del alma La estalla en el corazón El sol me trepa Por su voz Cantor para cantar Sin alas Dice tus versos Ay, para qué vas a callar En silencio Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiere escuchar El charequito Sin volver La vida me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que el ritmo Sospirizal Abo en mi suelo Natal Una truco humana Que luna, piedra y camino Y junto a la pobrecita Llegué a montes y ríos